El primero es obvio, hay que estar. Hay que tener una visión bien autocrítica de cómo nos comportamos en las redes sociales y pensar simplemente, si yo fuera alguien interesado en contratar, me contrataría a mí mismo, en función de lo que veo. Tratar de tener una consistencia entre lo que predico sobre mí y el cómo me comporto, o en todo caso, cómo queda registrado que me comporto. Porque la integridad y la coherencia son fundamentales y ciertamente hay una separación entre la vida de trabajo y la vida personal. Pero la realidad es que somos siempre uno, somos el mismo que transita por esos dos mundos y con eso no significa que uno sea un santo o un aburrido siempre. Pero sí, claramente, darnos cuenta que hoy nada es secreto y nada deja de ser transparente. Tener un plan y seguirlo y tener una administración bien profesional, bien divertida, porque no también, pero de nuestra marca en las redes. Y ponernos metas, ponernos indicadores y ponernos objetivos claros. Y como digo, mirar lo futuro. O sea, de acá a cinco años que yo sea gerente general de esta compañía, voy a querer ver toda esta información de mi loca juventud o no, o cómo esto va a afectar a los demás. Creo que el tema de desarrollar nuestro carisma, el tema de desarrollar habilidades soft, el tema de saber comunicarnos adecuadamente, sintéticamente, y el tema de otra vez ser coherente con los valores que predicamos pasa a ser fundamental cada vez más. Porque habiendo tanta gente y tanta competencia, no solamente tenemos que ser buenos, sino también tenemos que parecerlos. Y yo creo que eso pasa por un buen manejo de la marca personal.